Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo es tu, envuelto en sus guerreros, hasta que Dios nos envió salvador. Una esperanza, todo el mundo siente. La luz se muere, el día al fin brilló. Hoy adorar a Cristo. La luz se muere, el día al fin brilló. La luz se muere, el día al fin brilló. Cristo enseñó. Dios enseñó amargos uno al otro. Su ley nos dio el evangelio de paz. Él nos libró y rompió las cadenas. Y en su nombre cesó la opresión. Aquí está, gracias por eso. Gracias damos con alegre canto, con devoción. Su nombre proclamamos hoy adorar. Salve a Cristo. A Cristo, reverente. Oh, noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació Cristo el Señor Oh noche divina nació el Salvador Oh noche divina nació el Salvador